Diego Bersino, mientras él se prepara lo voy a presentar. Diego está en Miami, lidera un grupo empresario, uno de los negocios que tiene, y vamos a empezar por ahí, es Supercar Miami Group. Tuve la oportunidad de visitarlos, de estar ahí. Y les voy a leer algunas de las... un par de conceptos que me llamaron la atención y que me gustó mucho cuando uno ingresa a buscar su auto, su carro, como le dicen acá. Ellos dicen, queremos volver a infundir fe en los concesionarios de autos usados. Por lo cual, si estás buscando un auto usado en el área de Miami, tenés que contactarnos. Y después dice, construimos relaciones con nuestros clientes, ya sea por teléfono o en persona, no te van a presionar. Visítanos para encontrar tu auto y verás que tenemos muchos clientes valiosos. Es decir, la relación con el cliente, la propuesta para que ese cliente pueda ser un cliente y ayudarlo con servicios financieros, salta a la vista. Pero le vamos a preguntar a él, Diego Bercino, con nosotros tenemos la bienvenida. Y si todo sale bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo va a todos? Bueno, aquí estamos con Jorge Pandini, que además te cuento. Jorge Pandini es un periodista con muchísimos años, editor de Suplemento de Autos de la Nación. Está totalmente empapado en el tema por donde lo mires. Así que, bueno, yo le decía, vamos a entrevistar a un joven empresario argentino que lidera, bueno, la vanguardia, una mirada de vanguardia, que según lo que conversé con vos me quedé con este concepto y vos nos irás ampliando, que une lo humano, la inteligencia artificial, la sensibilidad por captar y captar y ayudar y acompañar y que todos hagan negocio a un público que por ahí no tiene acceso a un crédito estilo americano, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, acá nosotros, como ya te había adelantado, hace 12 años que estamos en Estados Unidos haciendo negocios y, bueno, hace ya un poco más de 8 años que nos metimos ya de lleno con este mercado que es más que nada el mercado Supreme, ¿no? Como se le llama acá, que es el mercado de la gente que tiene o muy poco crédito o mal crédito o directamente no califican porque están con, o sea, sin acceso, sin social security, sin acceso al crédito. Entonces, bueno, acá el mercado en la Florida es un mercado inmenso que sigue creciendo y que la realidad, como también habíamos adelantado en su momento, uno a veces tiene la sensación de que está todo hecho en Estados Unidos, que está a todos los segmentos están, los productos ya está puesto, está todo armado. Y la realidad es que está muy bien armado para la gente que tiene buen crédito, porque están los bancos, están las instituciones financieras grandes, pero para la gente que vive el día a día, ¿no? Que paga, que cobra todos los viernes, el pago weekly, bi-weekly, como se le llama acá. Es muy complicado. Es muy complicado porque no tienen las mismas herramientas que toda la demás gente. Y, bueno, el mercado acá de la Florida, junto con el mercado de Texas y de California, tiene mucho de esto, ¿no? Entonces, es muy desafiante porque la realidad es que uno tiene que apelar a la creatividad, a las herramientas, como bien decías, la tecnología nos ayuda mucho. A mí me encanta todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que está pasando hoy día. Y, bueno, junto con eso, tratar de, dándole un poco más de creatividad y escuchando a nuestros clientes, tratar de que, bueno, sea un win-win, ¿no? Que el cliente pueda, acá con el dealer de auto, que, bueno, se pueda llevar el auto y que nos pueda financiar con nosotros, ¿no? Que también nosotros damos ese servicio. O sea, de la financiación. Y dicho esto, lo que estamos buscando y lo que venimos haciendo, y gracias a Dios nos ha ido bien, es en esto de poder escuchar al cliente y tratar de acomodarnos a sus pagos. Es decir, ellos van cobrando por semana, bueno, entender que nosotros tenemos que ese pago dividírselo en cuatro, en cinco, lo que tenga que ser necesario, porque nosotros, nuestro negocio es que el cliente pague esa cuota y no hacerle un ripo, como se le llama aquí, que es una vez que, cuando entra en default, tener que ir y quitarle el auto, ¿no? Que es una actividad, algo muy común que pasa en este mercado. Porque, bueno, a diferencia de lo que es el mercado argentino, en la parte financiera, acá la ley es más favorable para el acreedor. Entonces, la realidad es que cuando, para el que construye el negocio, en este caso nosotros, si no pagan, tenemos muchas herramientas como para hacernos del colateral, o sea, del bien, y volver a venderlo. Pero, o sea, ese no es nuestro espíritu de negocio. Porque cuando hacemos eso, la realidad es que estamos perdiendo, porque al down payment, que es el pago inicial, bueno, y si no, corregime si uso algún término que no sea claro. No, no, el pago inicial está clarísimo, sí. El pago inicial a veces no cubre el, o sea, no estás muy cubierto a la hora de sacar el auto a la calle. Es decir, que el loan to value, o el valor que tiene sobre el préstamo, está casi al 100%. Entonces, al momento de que el auto se le haga una reposición, nosotros generalmente ahí tenemos más que perder que ganar. Tenemos que dejar dinero para poder que ese auto vuelva al ciclo, se ponga a la venta y vuelva a tener otro usuario, otro cliente final. Entonces, básicamente, nuestra idea es, el desafío acá es esa delgada línea que trabajamos todos los días en que el cliente pueda tener su transportation, porque eso es un concepto también muy importante, ¿no? Acá nosotros vendemos transportation, ¿qué quiere decir esto? Que dado la, dado como está, digamos, armado la ciudad de Miami y 50 millas a la redonda, el transporte público es pésimo, es muy malo, no hay subtes, los con la línea colectiva son muy poco eficientes. Entonces, la gente acá necesita un auto. Y acá eso se le llama transportation. Es decir, mira, yo necesito moverme el punto A al B, necesito ir al trabajo, necesito ir a la universidad, lo que sea. Entonces, por eso también se ve que en cada casa, en cualquier lado, hay cuatro o cinco autos en la puerta, porque todos tienen autos, casualmente, porque hoy moverse, no sé, con Uber acá, es mucho más, hoy es costoso. Hace un tiempo era algo económico, hoy pasa a ser un tema que la gente no puede llevarlo adelante. Entonces, dicho esto, nosotros estamos más enfocados en eso, estamos enfocados en vender quizá la camioneta de trabajo para el que hace landscaping, el que hace jardinería acá, para el que tiene, no sé, el que es un plomero, un herrero, le vendemos esa herramienta. Claro, lo que rescato que me gusta mucho es, a ver si entendí para pasarlo como más fácil, no tan financiero, ustedes hacen negocio, porque por supuesto eso es como decimos siempre, ni si todo sale bien y toda la lógica también de las empresas B, que nosotros comentamos y contamos muchos casos, pero estás cuidando y entendiendo y comprendiendo las necesidades de tu cliente y sobre todo sus posibilidades de pagarte, de cumplir con esa obligación y buscando creativamente usando lo humano y la tecnología, herramientas de financiación para que te puedan pagar, porque entendiste rápidamente que tu negocio como es muy común también acá, bueno, vos pagá, comprá, si no podés pagar te lo saco en cuatro minutos, no está mal, pero vos te estás entendiendo otra lógica, capaz esto Argentina, Estados Unidos, ¿no? Y ahí me comentabas que bueno, que ya están trabajando con pagos semanales, ¿verdad? Y que van inclusive por más, contame eso, porque me parece muy interesante cómo descubrieron eso, cómo uno puede pagar algo semanal o mensual si lo lleva a que tu pago es un café, un almuerzo y vos mirás tu auto y decís, bueno, no me doy este lujo, pero tengo mi vehículo para transportarme, ¿no? Sí, básicamente es eso, el año pasado, el 2023, lo que estuvimos viendo que bueno, que aquí en Miami, en todo Estados Unidos hubo una recesión, la gente tenía menos dinero en el bolsillo y más todavía nuestro público, ¿no es cierto? Entonces, empezamos también, nosotros tenemos muchos chicos que están en contacto permanente con otros clientes, entonces empezamos también a evaluar la posibilidad de hacer el weekly payment, ¿no? Entonces, le refinanciamos y le decíamos, bueno, mira, vas a pagar 120 dólares todos los viernes. Entonces, eso va por ACH, que es un débito directo en la cuenta, en el cual no le cobramos fee, porque acá se usa mucho el cobrar fee cuando pagas con tarjeta, 3%, 4%, entonces, sacamos los fee, los absorbemos nosotros, como beneficio para el cliente y le dimos el pago. ¿Por qué? Porque a esa gente le cuesta mucho quizás que puedan tener 500 dólares, 600 dólares en la cuenta, siempre van surgiendo cosas y de esta manera se les hace mucho más liviano. Eso, la verdad que fue, hasta el momento tuvimos mucho éxito, tenemos muchísimas cuentas ya en esta metodología y bajamos mucho la tasa de RIP, porque era lo que yo he explicado antes. O sea que la gente lo adoptó, primero costó a veces porque la gente no está acostumbrada, acá es como que se hace de una manera y nadie cuestiona hacerlo de otra. Entonces, por más que sea beneficioso, lo miraban medio de costado. Cuando le explicamos todo, lo entendieron y hoy la gente está cómoda con eso y elige hacerlo de esta manera. Nos ha pasado con cuentas que quizás acá nosotros también trabajamos mucho con el boca a boca, ¿no? Entonces, quizás tiene el hermano, el tío, y le dijo, mirá, y nos llaman y dicen, mirá, ¿no puedes pasar a Wikipayment que me ayudaría? Entonces, eso se va generando, esa idea se va pasando con todos los demás clientes. Y ahora ya estamos trabajando con nuestro equipo y con esto también apalancándonos como decías en todo lo que es la inteligencia artificial y la tecnología en llevarlo a un Daily Payment. Daily Payment sería un pago diario en el cual al cliente lo, de alguna manera directa, indirectamente lo estaríamos educando, como decías bien antes, en que podemos sacar una publicidad en cual un café Starbucks te valga lo que vos vas a pagar por día de ese auto, no sé, 9 dólares, 10 dólares. Entonces, de esa manera quizás estemos ayudando o el propósito es ese, por un poco ayudar al cliente a que diga, bueno, dejo de tomar este café en Starbucks y pago la cuota del auto. Claro. Algo de la cotidianeidad que no les, no les, no les sea una mochila que tengan que estar preocupados en que todos los días pagar. separar la plata para pagar la cuota, mejor dicho, ¿no? Entonces, y de esta manera lo que nosotros lo que logramos es que la persona día a día también está más comprometida con el bien, que lo cuide porque lo está financiando. Nada. Y, nada, y todos felices. O sea, entonces, y de esa manera también si el cliente tiene algún problema o se traba, no sé, tres, cuatro días que no paga, estamos generando un algoritmo en el cual automáticamente vas a refinanciando y que no se le haga un efecto bola de nieve y que pague esos cuatro días juntos en el quinto porque si no, ahí lo volvemos a ahogar al cliente. Si viene mal, nosotros no lo podemos ahogar, lo tenemos que ayudar. Entonces, ahí refinanciamos todo al plazo y quizá le va a aumentar en 25 centavos la cuota al segundo día porque, de vuelta, nuestro propósito no es sacarle el auto al cliente. Nuestro propósito es que poder, que el cliente pueda estar contento, que venga después y quiera hacer un trading, que quiere decir traer el auto y que se lleve otro, que pueda venir sus familiares, que puedan venir sus amigos y ahí es donde generamos esa comunidad que a nosotros nos sirve. Están a cinco minutos de ser una empresa B, te lo digo ya, ese es el propósito. Y ustedes también y en ese sentido, y hoy justo tuve la oportunidad de hablar de casualidad o no porque vi ahí que ustedes tienen una máquina expendedora que es de una empresa B justamente, de argentinos, que estuve en contacto con ellos y los voy a ver que se llama Intuitivo y también vi cuando estuve en la empresa, cuando estuve con vos conversando en supercar miamigroup.com que bueno, que tienen un nuevo negocio, ¿no? Con Alianza con Argentina, con una empresa B, un entrevistado que pasó por nuestro programa, Ricky Minicucci, la empresa Traza muy querida, con mucho éxito, está comenzando, así que contanos por qué, porque ahí se ve como que bueno, la matriz de la lógica de negocios que están teniendo de lo humano, de la inteligencia artificial y además de mostrar que se puede hacer dinero sin romper todo, por decirlo de una manera que todos conocemos, es interesante. Contanos sobre ese proyecto. Sí, sí, como decías, bueno, con Ricky somos amigos y el año pasado comenzamos a explorar la posibilidad de construir aquí en Estados Unidos Pago 24 USA que bueno, hoy en día ya está operando. Comenzamos con los ATMs, con los cajeros automáticos, hoy ya tenemos una red en la cual y seguimos expandiendo, más o menos tenemos 25 operando y 20 ahora por colocar en este próximo, ahora durante febrero, marzo y bueno, básicamente un poco el espíritu que Ricky también está está queriendo expandir para este lado, para Estados Unidos es eso, lo que vos bien decías es cómo podemos transformar y ayudar a la gente desde el lado de que necesitan el recurso financiero, tiene que ser un negocio, pero que pero no no matarlo en el sentido hoy hola, hola, si te escuchamos perfecto, ah, perfecto, si Diego, yo te escucho perfecto, entonces básicamente por ejemplo acá ahora estamos en nosotros tenemos la licencia de MSB que es una licencia de Money Service Business las cuales nos permiten hacer todo lo que es gestión de cheques, gestión de pay de loans que son los préstamos al consumo, a diferencia de lo que contamos anteriormente los préstamos al consumo no tienen colateral, entonces ahí es donde tenemos que construir más la confianza con el cliente porque ahí no existe la reposición del bien, entonces ahí si la persona no deja de pagar o desaparece, nosotros no tendríamos muchos elementos para ir en contra de la persona, podemos ir hacia el crédito, pero bueno, se entiende que ya eso no es algo que va a moverle mucho a la persona, entonces es un gran desafío, es muy lindo porque como llevándolo al mismo mercado que hablábamos al principio, hay un montón de cosas que hoy no se hacen acá en la Florida ni en Estados Unidos y que nosotros creemos que escuchando al cliente, tratando de ayudarlos, podemos hacer negocio todos y bueno, para eso estamos yendo, ahora estamos también en un proyecto en el cual si Dios quiere también en el transcurso de febrero vamos a estar que son las máquinas, o sea, hoy tenemos las máquinas convencionales de ATM que son cajeros y hacen también operaciones de cripto, pero vamos a tener las máquinas ya puestas en los supermercados de acá de Los Bravo, que es una línea de supermercados de media, media baja para decirlo, el mismo público y son máquinas las cuales van a tener otros servicios financieros que vas a poder callar un cheque, te van a poder dar un crédito y vas a poder pagar las facturas de luz, gas, todas las cosas de acá, o sea, van a ser máquinas inteligentes en las cuales tienen reconocimiento facial, tienen el reconocimiento de la huella dactilar y tienen la verificación de los ID, acá de las, digamos, de la cédula, de la DNI, lo que sea, para validar la identidad de la persona, entonces ahí eso lo que nos permite es empezar a poder abrir un montón de otros servicios financieros hacia el cliente, y expandirnos mucho más rápido, porque, digamos, sería cada máquina esa termina siendo un branch de Pago 24 en la ciudad de Miami. Diego, no, te llevo a una pregunta soft de la operación, ¿no? Sí. Bueno, como te dijo Andrea, yo soy periodista de autos de hace 40 años, me la paso probando autos y cada vez que doy la charla con algunos concesionarios o vendedores y le vendo que venden me dicen autos y yo digo no, ustedes venden sueños. Y en tu caso, por el público al que estás destinado, le vendés una oportunidad de desarrollarse en la vida, porque sueño que con esa camioneta voy a hacer más reparto, más jardines, voy a ir a la facultad, voy a tener un título, mi padre no lo tuvieron, esta historia que se replica y supongo que en el público vos tenés de inmigrantes que su segunda generación dan ese paso. ¿cuál es el feedback que sentís cuando ves que más allá de una operación comercial, el resultado humano que hay en mucha de la gente que son tus clientes? No, la realidad es que eso pasa y es muy gratificante porque, por ejemplo, cuando alguien viene, o sea, cuando es el público que vienen de como de Argentina, Venezuela, Latinoamérica, la realidad es que es muy duro acá, es muy complicado porque te cierran todas las puertas y la realidad es que la gran mayoría de la gente viene con poco recurso y es muy cuesta arriba. Entonces, cuando vos no tenés el crédito del banco de una empresa grande, de una institución financiera y no tenés la posibilidad de tener esa camioneta para poder hacer un reparto, para poder hacer jardinería y eso y que nosotros podamos confiar en esa persona con un pasaporte porque no tenemos un historial de crédito, no tenemos nada, es la persona y la buena voluntad que tiene de querer hacer las cosas bien, nosotros ahí estamos, obviamente, estamos haciendo un negocio, por supuesto, y estamos confiando en la persona. Entonces, después que la persona venga a los seis meses y diga, necesito una camioneta más grande o necesito dos camionetas porque la realidad que es lindo, es muy gratificante y eso pasa y en general nosotros tenemos mejor experiencia con la gente que viene queriendo progresar que quizás con el americano medio de aquí de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos pasa eso, nos pasa, nos pasa seguido y la realidad que es lindo, es lindo porque uno se siente de alguna manera parte también de ese progreso, ¿no? porque también uno la pasó acá, nosotros no, como todos creo, tienen pan, derecho de piso de ir a otro país, empezar a hacer negocios, chocar con otra realidad, con otra disincrasia, no es fácil. Vos Andrea, se puede cerrar. No, no, muchísimas gracias, ya nos estamos quedando sin tiempo para este bloque, pero bueno, rescato esto que es lo que siempre contamos y cuentan nuestros entrevistados en realidad, en Y si todo sale bien, esta posibilidad de que todos ganen, ¿no? como creemos que sí hay formas de hacer negocios en los cuales todos ganen y como siempre, Jorge, a ver si coincidís, nuestros entrevistados siempre tienen cara y voz de entusiasmo y de ganas porque la cantidad de veces que en esta entrevista vos dijiste ahora estamos trabajando, ahora tenemos este proyecto, ahora tenemos, es como que siempre se puede, ¿no? Y eso es contagioso y también qué buen mensaje contar que en un país como uno pudiera pensar desde Argentina con todas las cosas que nos pasan diariamente, uno dice, ay, en otros países está todo hecho y la verdad es que no, estamos todos en un contexto de cambio y qué bueno también cuando uno tiene la posibilidad de viajar de un país a otro y llevar lo mejor aprendido de cada lado, ¿no? Porque sé también que tu empresa que está basada en los Estados Unidos le da trabajo a muchos argentinos y también es una situación de ganar-ganar porque no podría tener una cantidad de empleados acá posiblemente por los costos pero sí lo puede tener en otro país y la verdad que el trabajo se puede hacer igual eso es uno de las ventajas inmensas de la tecnología así es que como estos puentes con un propósito van generando trabajo y beneficios y como dijiste vos, Jorge, mucho más que vender autos, ¿no? Vende posibilidades de desarrollo. Me encantó. Muchísimas gracias Diego Bersino. Gracias, gracias, gracias Jorge. Un gusto, Diego. Diego Bersino, CEO de Line Capital, lo pueden buscar, es una empresa financiera que tienes en Florida que tiene la misión de proporcionar préstamos de una manera innovadora, interesante y con un propósito, así que los invito a buscarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Como una secuencia de bromas pesadas.